Música Hola que tal muchachos, yo soy Alejandro Yo soy Frank Y nosotros somos Leyenda Z Y el dia de hoy tenemos otro Somos Somos Si, tenemos otra vez los Somos de fin de semana Yo me traje mi playera De la buena suerte Para que me salga el Vegeta LR Yo espero que me salga algún LR también Entonces pues empecemos Vamos a ver Yo empiezo entonces Para todos los que no son de México Vamos Y con nada más Caca chapachaca Caca chipata Ok Super sencillo Dos Ok Y dos Dos Puede ser Puede ser un algo Vamos Un SCR No No pa Otro pinche Otro En japonés Y Lo que pensamos que Freezer decía Que eran cinco minutos Y no se que Falso Si dice que quiere crecer cinco centímetros Ah Ok Incluso en Japón Mira Que chistoso Si si Ok Ok Ahora voy a hacer mis amas A ver veamos Veamos Será hoy el día de suerte Y esta bien buena Bien buena la peli en japonés La verdad Ok Ay Campechano horrible Campechano horrible Venga 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 Si se puede Ahorita Ahorita Creo que este es summon No 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 Se quedó En Super Saiyan Unos Y trunks Y luego acá Goten Y luego acá Gohan Ah no Gohan Y luego acá Neil Y pues 18 ¿No? Chale Chale Esto está muy mal Ni modo Oigan chavos A ustedes les ha ido bien En los En los summons De fin de semana Díganlos En los comentarios Y déjanos acá abajo En los comentarios Por favor Salud Salud Eres mi perro Eres mi perrito De Alejandro Bueno te propongo Los dos al mismo tiempo Los dos al mismo tiempo Ok Va Venga Venga Si se puede Venga Ok Y voy Venga 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 Por favor Por favor Y es Goku Con Krillin Ay mierda Gohan ¿Por qué te metes? Gohan Krillin Y Gohan Krillin No yo Gohan Krillin Venga Super Saiyan Tienes Super Saiyan Tienes Super Saiyan Tienes Super Saiyan Te muta Madre No sale nada Que porquería De somos Pero bueno La semana Veremos si nos sale LLR Que tanto esperamos Por fin ya La próxima semana Recuerda que son los últimos Así que si han estado Ahorrando todos sus tickets Gástenlos La próxima semana Por favor Así es Gástenlos Tendría que ser Del 27 y 28 27 y 28 No lo olviden 26 Se estrena En México Endgame Estamos muy Bueno yo estoy muy 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 emocionado Por eso Pero este Después de ver Endgame Esperemos que nos salga Un LR Y entonces Sería un excelente Y maravilloso Fin de semana Pues muchachos Esperemos que les haya gustado Esta porquería De Somons No se les olvide Darle like Suscribirse Y comentar En los videos Si se quieren burlar De nosotros En los videos Háganlo Adelante Adelante Si a ustedes Ya les salió un LR Digan Para que los borremos No no es cierto Y bueno muchachos Como siempre Ya saben Comenten Compartan Sobre todo Compartan Para hacer crecer Esta comunidad La china De Dog Amar Mañana viene Uno de los videos Mejores Para el canal Este video Ya salió Si Ok Ok Ayer Subió uno de los videos Más importantes Para el canal Vean el video Con nosotros De Anton Wolf Y nuestra comunidad También visiten su canal Si si Les dejamos En la descripción Su link al canal De Anton Wolf Así es Y bueno muchachos Como siempre Agorren piedras Adiós